Hola a todos featureies, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre todos los rumores que surgieron sobre el caso de Eugenia, su posible fallecimiento que su familia Era un monstruo, que su mamá era un monstruo que estaba viviendo con la enfermedad de su hija Y todo ese tipo de rumores que por ahí hablé sobre ellos en otras redes sociales Pero no todos me siguen en las otras redes sociales, así que no se enteraron Así que lo voy a explicar acá ¿De dónde salieron todos estos rumores? Salieron de varios lugares Primero y principal porque la gente cree todo lo que ve en internet Me incluyo, yo también suelo creer todo lo que veo en internet Pero lo que sucede también es que lo repiten como loros sin siquiera certificar, verificar o decir Che, es una teoría conspirativa o lo que sea Simplemente como, es esta la información, es esta la verdad, nos destruirá a todos Segundo porque hay gente tan dañina que está dispuesta a falsificar información Con tal de que se genere todo este drama Y tercero por morbosidad, creo yo Eugenia está en tratamiento Pueden ver mi otro video al respecto Les voy a dejar el link por aquí abajo Y creo que hay pruebas suficientes al respecto Pero básicamente todos los rumores sobre su fallecimiento Empezaron por una mujer de 24 años Que es la edad de Eugenia Que fue hallada muerta en Greenwich Que es la ciudad donde habitaba Eugenia O habitaba en ese momento al menos Porque vieron que se muda bastante seguido Y no sé exactamente dónde está ahora la verdad Y muchas personas se enteraron de esa información Y empezaron a especular Esta es Eugenia, la mataron Porque encima la chica era un homicidio La mamá la mató Es un monstruo Los videos son videos que la obligó a grabar Contra su voluntad Para seguir viviendo del canal Y bueno, todas las cosas que se han empezado a decir También otras personas aprovecharon esto Para falsificar información al respecto Que chicos, es muy sencillo falsificar cosas en internet A no ser que sea un documento así certificado Que te lo dé un policía No pueden creer cualquier documento que ven en internet Pero esta persona, esta chica que falleció No es Eugenia Este es el certificado de defunción De Eugenia Cuny Que está dando vueltas Y que todos toman por cierto ¿Por qué toman por cierto? Porque tiene el nombre de Eugenia Su edad El lugar de residencia Los nombres de sus padres Estos logitos acá que te hace sentir Que es todo muy certificado Y acá también tiene un logito que dice verificado Esta captura de esta información Viene de una página llamada Record Finder En Record Finder Pones, por ejemplo El nombre de la persona que estás buscando El país Lo buscas Y te va a tirar varios resultados Acá como pueden ver Ya te van tirando personas Con las edades Los lugares Los relativos Los parientes Serían otras personas que coinciden El nombre Eugenia Cuny Pero de 76 años Gina Marie Cuny Etcétera Y acá está Eugenia S. Cuny 24 Greenwich Los padres Estos son los nombres de los padres de Eugenia Y bueno Y esto es lo que la gente está viendo Y diciendo Si lo dice este sitio Si lo dice este sitio Es porque es verdad El tema es cuando uno pone Bajar este reporte Acá se va a hacer el que está analizando La información y toda la boludez Pero en realidad Simplemente te va a pedir tu tarjeta de crédito Y te va a pedir que pagues Para ver el reporte real Creo que salen 15 dólares Una cosa así No es mucho Pero Básicamente Lo que Todos dicen Es que este sitio Es una estafa Este sitio Simplemente te muestra A cualquier persona O viva O muerta Así de forma random Y vos tenés Que O sea Es como que es una estafa Es solamente eso No es algo real Si buscamos En alguna otra página Por ejemplo Como esta Sitejabber Que es para ver Que review Tiene Record Finder Podemos ver que tiene 46 reviews Y tiene una sola estrella Un promedio de una sola estrella O sea 45 personas Le dieron una estrella Y una le dio Dos estrellas Así que eso ya Nos da Un Nos da Nos da un claro Nos da un claro parámetro De La credibilidad De la página La cual es muy baja Básicamente Todas las personas Dicen que son Mentirosos Bueno Los insultan Dicen que son Una estafa Que no lo usen Y Sí Así que Es solamente Una estafa Para poder sacarle Dinero A las personas Nada más Ni nada menos Un diario online De Greenwich Publicó una nota Bastante Bastante extensa Sobre el caso De Eugenia Y también sobre Estos rumores Que estaban corriendo Sobre ella Y dice Entre otras cosas Esto La preocupación Sobre Kuni Está relacionada Con la reciente Investigación De homicidios Que involucró A una mujer Valerie Reyes De 24 años De New Rochelle Nueva York Quien fue encontrada Muerta en Greenwich El 5 de febrero Puede haber habido Cierta confusión Entre los consumidores De noticias en línea Que vieron titulares Que vieron titulares Sobre la muerte De una mujer De 24 años En Greenwich Pensando que Podría haberse Referido a Kuni También comentan Sobre la involucración De la policía En el caso El departamento De policía De Greenwich También ha intervenido Al tiempo Que sigue Los protocolos De privacidad Sobre temas De salud El tweet De la policía Dice lo siguiente El departamento De policía De Greenwich Es consciente De las preocupaciones De las comunidades En línea Pobre Eugenia Pero respete Su privacidad Y sus deseos Considere Sus últimas publicaciones En Twitter Como su declaración Actual Sobre sus Intenciones Sí Sobre sus Intenciones Con respecto A su vida pública Sí, onda Que no hacen Un carajo La policía Porque por otro lado En la web De Onision Onision mismo Publicó información Que le había pasado Un Patreon Sobre otras personas Que estaban Intentando Ayudarnos A Eugenia Pero esto es algo Muy particular Bastante Un poco bizarro También Es un video Muy muy largo De una hora O un poco más En el que Escuchamos La grabación De las llamadas Que efectuó Un policía Un youtuber A la policía Sobre el caso De Eugenia Es todo muy bizarro Pero también En varios momentos La policía La policía Efectivamente Estaba en contacto Con la familia Y dice Su mamá dijo esto Su mamá dijo lo otro Entonces como Bastante interesante Al respecto De eso Así que les voy a leer Los momentos Más interesantes Esto por ahí Puede ser un poco largo Pero por ahí No sé Está interesante Y si no Quieren ver el video De una hora Vean el video De una hora No sé si se ha topado Con este video Pero es una llamada En vivo O sea el Patreon Le dice Onision No sé si se ha topado Con este video Pero es una llamada En vivo De un tipo Que informa El problema De Eugenia A la policía Tiene muchos conocimientos Sobre leyes Etcétera No sé si tantos Algunos Porque Obama Promulgó Una ley Que le otorga Poderes a la policía Para intervenir En el 2016 Esto es muy interesante Se sorprenderá Al escuchar Que no solo La madre La está habilitando Mudándose Cada vez que la policía Se pone en contacto Sino que también Aparecen videos Monetizados Con Eugenia El tweet De Eugenia Se subió Después de esto De este video De esta persona Que O sea no por el video Calculo yo Sino porque Habló Reiterada A veces Con la policía Y la policía Se puso en contacto Con la familia Entonces bueno Acá dos cosas Uno Estas son las notas La opinión De un Patreon Es como que Se genera el teléfono Descompuesto Son especulaciones Y cosas así Por ejemplo Esto de las mudanzas De que la mamá Se muda Cada vez que se entera Yo por ahí No lo tomaría Todo tan literal Creo que pueden ser Otras cosas Ellos tienen Dos casas También tienen Otros problemas Y cosas que Seguramente no sabemos Tienen También al hermano Chip Que tiene también Sus propios problemas Y no creo Realmente que sea Tan así como que Se mudan Cada vez que alguien Le manda a la policía Porque aparte Tienen como dos casas Nomás tengo entendido Como que van No, sí Cambiaron un par de veces Por ahí Pero bueno A ver ¿Quién no se mudaría Si tenés un montón De seguidores en YouTube Mandándote la policía A tu casa Yo también me mudaría En fin Pero como sea No me lo tomaría Esto por ahí Todo tan literal Son muchas especulaciones Pero sí también Tiene que ver Con el video anterior Porque Dirty Dan Creía como que Él y su video Eran como los héroes Y los que hicieron Que Eugenia Sinterni Que se yo qué Y en realidad La teoría es que En realidad fue Por el timing En realidad fue Este video O sea No el video en sí Sino lo que hizo Las llamadas Y todo eso Habla con el sargento Palmer En Winchester Connecticut PD Quien informa Que Winchester PD Como la policía De Winchester Habló con Debbie Cooney Que es la madre De Eugenia Por teléfono Y está en Los Ángeles O sea Están todos en Los Ángeles O Eugenia solamente Así no Está en Los Ángeles California Con Eugenia Ella dice que Eugenia está a salvo Bien y sana Cory Que es la persona Que llama O es el nombre que da Al menos No sé si sea su nombre real Lo detiene Y le pide que mire En una computadora O sea Le pide al sargento Que vaya a ver Una computadora Para mostrarle Porque considera Que no está al tanto Porque no todo el mundo Está al tanto De quién es Eugenia La persona que llama Habla con el oficial Que hizo Esto es como después En otro timing ¿No? La persona que llama Habla con el oficial Que hizo el chequeo De bienestar De Eugenia Pero yo creo Que fue solamente Por teléfono No fue como en persona Sí Es solamente por teléfono Digamos O sea Te chequean tu salud Por teléfono No Nos vivos Bárbaro Le hace que mire El último video publicado De Eugenia Le pide que mire El último video Le advierte al oficial Que se sorprenderá El oficial confirma Que habló con Debbie Cooney Quien afirmó Que su hija es flaca Pero que goza De buena salud La madre se queja De la propagación De rumores en líneas Y que han sido Objetos de ataques Llamadas noceadas Y acosos en línea Etcétera Y todo el tema De esto de los grupos De SWAT La persona que llama Aconseja al oficial Que mire los videos De hace un año Donde ella No era tan delgada Le dice al oficial Que la salud de Eugenia Se ha deteriorado Mucho en los últimos Tres años Que no tiene La apariencia De alguien saludable Que el doctor Phil Incluso la ha invitado A su programa personal Es como que le hace Un resumen de todo Que Eugenia Ha admitido su enfermedad Hace mucho tiempo Esto no se de donde Lo saca el Porque yo sepa Eugenia nunca ha admitido Su enfermedad Si hace mucho tiempo Trae en sus redes sociales Por ahí Si se quejaba De que estaba gorda Y cosas así Hacia ese tipo de comentarios Y luego dejó De hacerlos totalmente Pero en un momento Recuerdo O se yo Al menos O es de mi conocimiento Que Eugenia Haya confesado Su trastorno Entonces siento Por ahí Que el medio Como que lo echa mucho Un toque El que llama Al policía Pero que cada vez Que alguien descubre Donde vive Y llama a la policía Eugenia Se muda No se Pasa que yo también Por ejemplo Yo cuando vivía Con mis viejos Casi toda mi vida Nos mudamos un montón Por ejemplo Entonces Puedes mudarte Por otros motivos A veces No solamente O sea Es como por ahí Mucha coincidencia O no También puede ser Que tenga razón Viste Para saber Continúa diciendo El que llama Seriano Que es casi como Si su madre Permitiera Que esto sucediera Y le preocupa Que si nadie Hace algo al respecto Ella morirá Le dice al oficial Que en el 2016 Obama promulgó La ley Que personas En el estado De Eugenia Pueden ser tomadas Por la fuerza Para recibir tratamientos Como en estos casos En los que peligra La salud La integridad física Y o mental De una persona Pueden ser tomadas Por la fuerza Lo cual Me parece Como No se Me parece Que estaba bien Ni sabía de esta ley Dice que la madre No solo la está habilitando Sino que está Capitalizando la situación Al aparecer en videos Monetizados con Eugenia Esto es medio raro Que su madre Tiene otro canal Que iba a tratar Sobre la recuperación De Eugenia Pero como eso Nunca pasó Se abandonó Acá manda fruta Para mí Que quieren que les diga Porque menciona El canal Menciona el nombre Y todo Y dice Este es el canal Y ese canal Nunca fue de Eugenia Porque es de otra persona Que también sufre El mismo trastorno Y que luego Lo cambió de nombre Pero nunca fue Pero si esa persona Hizo por ahí Creo que algunos videos Hablando sobre Eugenia Que a mí Por eso yo lo conozco Porque yo dije Mira esta persona Que está En una situación Igual Está Bueno Opinando al respecto De Eugenia Y todo ese tipo De cosas Pero no sé De dónde saca él Que ese canal Es de la mamá De Eugenia Para eso Para mí es como Un chamullo No es verdad O tal vez lo está Chamullando Para como que Para Lograr el mayor Interés del policía Y que el policía Haga algo O qué O está mal informado O hay otro canal Con el Exactamente el mismo nombre Que yo desconozco No sé Luego habla con El oficial De Carlo La persona que llama Proporciona Una declaración Oficial Hablan en general Sobre todo el tema Etcétera No sé Es como muy largo esto Cita nuevamente La ley de cuidado De Obama Que fue aprobada Por el senado El oficial de Carlo Dice que no estaba Al tanto de esa ley O sea No La justicia No Qué cosa divina El que llama Le explica que Eugenia Se encuentra en un estado Deficiente Debido a la falta De nutrición Etcétera Le dice que la madre Comenzó a hacer videos Sobre Eugenia Que están monetizados En otro canal Dudo de esto Este canal chicos No existe Al menos yo no lo encontré El oficial dice Que llamará Cuenta de que era un peligro Y él también Muestra preocupación E interés El oficial entonces Pregunta qué relación Tiene con Eugenia Si la hay Y el que llama Explica que él Es un compañero youtuber No sé qué tan cierto O sea Es como un compañero youtuber En qué Como que yo Como que él se dijo Que se mueve En los mismos círculos De youtubers ¿No? Así Por ahí puede ser O por ahí puede que no Es como que yo diga Sí Yo soy compañera youtuber De PewDiePie Una cosa así No sé Ponerlo No sé qué tan cierto sea Bueno Luego espera la respuesta Del oficial de Carlo O noticias de Glendale PD Entonces Pasó como un rato Y Lo que hace El chico Este El youtuber que llama Pasa un correo de voz Que le dejó el oficial Después de hablar Con la madre De Eugenia Lo que explica Básicamente En este correo de voz Que le deja Es que Debbie La mamá de Eugenia Los convenció De que Eugenia Está sana y salva Y nada más Y en resumen es eso Como que los convenció De eso Luego Recibe una llamada Del oficial de Carlo Que confirma Que habló con Glendale California PD Con la policía De California De Glendale California Que van a enviar Un oficial a la casa Donde se hospeda En Los Ángeles Para un chequeo De bienestar Y que ahora Está en manos De Glendale PD Y el oficial de Carlo Le da su número De teléfono En caso de que La persona que llama Desee llamarlos Y se le dice Que pregunte Por el supervisor Cole Creo que escupí un poco No sé si se vio En la cámara Luego de esto El supervisor Cole De Glendale PD Habla también Con el youtuber este Y no se muestra Muy cooperativo Y medio que le toma El pelo Esto está con mis palabras Acá Y medio como que Le toma el pelo Diciéndole que Hay esto Cualquiera Como que le toma el pelo Diciéndole Que van a hacer Que Eugenia Cuny Lo llame Directamente a él O algo así Lo cual Es una tomada De pelos Claramente Y ni siquiera Les importa La ley de Obama Que citan reiteradas Oportunidades Y medio que Queda todo En la nada Eso como que Lo escribí yo Más o menos En mis palabras Porque por ahí La otra chica Se extendía mucho Y yo bueno Lo que escuché Fue más que nada Eso O sea En resumen La justicia Es igual de incompetente En Estados Unidos En China O acá Según parece Una de las cosas Más llamativas Que descubrimos Al respecto de esto Es que Hay una ley Al final Vieron que Todos estábamos Como que Uh bueno Legalmente Que se puede hacer Que no se puede Ya es mayor de edad Blablabla Hay una ley Que está aprobada ¿Está aprobada o no? ¿Está aprobada por el Senado Dice un momento? Bueno Pero debe estar aprobada Si no No la citaría Que es Es precisamente Para este tipo De 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 situaciones En las que Como que nadie Sabe qué hacer Y la persona Tiene Pone en riesgo Su propia vida Y está en riesgo Su salud Y legalmente Si se puede hacer algo Desde el 2016 Una locura Y aún así Los policías Ni saben Ni les importa Tampoco También me llama la atención Como frente a una denuncia Está bien que por ahí Era en otro estado Lo que sea Pero de todas formas Después habló con los policías Del mismo estado De Eugenia Pero me llama la atención Como los policías Vos llamás Para decir Corre en riesgo La vida de una persona Y ellos simplemente Llaman Y hablan Ni siquiera hablan Con ella Hablan con la mamá Ella es adulta Ya Podrían haber pedido Para hablar con ella Hablan con la mamá Y la mamá dice Ay no Está re bien Y dice Ay bueno Confía en vos O sea Como Qué tipo O sea Entiendo por ahí Que bueno Claro Los primeros llamaron Porque Estaban en estados Distintos Pero tampoco Podés decir Ay no Ella dice que está bien O de última Decís bueno Vamos a mandar a alguien De todas formas Y ya Que es eventualmente Lo que dicen Que hicieron Que mandaron a alguien Desde Glendale Desde Glendale California Y Glendale PD Lo que sea Bueno La policía de California Pero me llama mucho la atención La respuesta De los policías Frente a este caso Porque como Algunos como que Mostraban preocupación Y otros no Como que A ver este video Cuando fue Vamos a fijarnos Porque si no Pasa que claro Una cosa es cuando fue el video Y cuando fue realmente Hecha Las llamadas Verdad Tiene muy pocas vistas Este video Es como que Prácticamente nadie Lo ha visto Este video Fue publicado El 9 de febrero Del 2019 Y La fecha Que él coloca De cuando fueron Las llamadas Es Febrero 4 de febrero Del 2019 Y El tweet De Eugenia El 10 de febrero Bueno Como que Cuaja más o menos Las fechas ¿No? Yo de todas formas Como les digo Creo que todo por ahí Ayudó Todo De alguna forma Metió presión Este Este youtuber También Intentando salvar Eugenia Porque el video Se llama Let's try to save Eugenia Eugenia Pasa que no es La onda presionarla Si se podía tomar Acciones legales Para ayudarla Bueno Listo Bárbaro Lo que no entiendo Es por qué La familia Bueno Pasa que En este tipo De contextos Es todo muy complejo También No es como que Ay por qué La familia No hace nada Es como muy complejo Todo No es simplemente Soplar y hacer botella Como quien no quiere la cosa Pero bueno En líneas generales Fue como un gran conjunto De cosas Que se pusieron en marcha Ya sean sus amigos Su familia Ya sea este tipo De chicos Haciendo Sus denuncias Y ella misma También tomando conciencia Tocando fondo Lo que hizo Que finalmente Busque ayuda Creo que entre este video Y el otro video Sobre todo esto Abarco en general Toda la información Certera Dentro de todo Que hay dando vuelta Sobre el caso De Eugenia Dejen sus opiniones En la sección de abajo Los voy a estar leyendo Todos Y no se olviden De ver el otro video Que también tiene información Bastante sustanciosa Sobre el caso Y muchas gracias Por mirar Recuerden suscribirse Si todavía no están suscriptos Y activar la campanita Así recibirán Una notificación Cada vez que subo un video Recuerden darle like al video Si les gustó Y compartirlo con sus amistades Y siganme en su otras redes sociales En Facebook En Twitter En Instagram En Twitch En mi otro canal Y eso es todo por hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos En mi otro En el próximo video Bye bye Chau Gracias por ver el video.